Hola a todos, bienvenidos a mi canal. En esta ocasión vamos a estar tejiendo esta bonita flores para un hermoso ramo para esta temporada del 14 de febrero. Solo vamos a estar tejiendo esta flor lavanda y los tulipanes porque la otra flor ya la tejimos en este canal. Pueden encontrar el paso a paso aquí en nuestro canal. Les voy a dejar el video en el primer comentario. Las pueden tejer en todos los colores y las pueden combinar amigos en su ramo. Antes de comenzar con el video, te invito a que les reales un me gusta para que pueda llegar a más personas y que me comentes que te parece este proyecto y que colores te gustaría tejerlos. Ahora si amigos, vamos a ir al paso a paso. Para este proyecto amigos, yo he utilizado un gresor de lana de 3,5, es 100% acrílica y vamos a utilizar un ganchillo de 3 milímetros. Igual las pueden tejer con lana de algodón, les va a quedar bonita. Acá les muestro el ganchillo de 3 milímetros. Vamos a comenzar haciendo un nudo deslizado. Esta es la flor lavanda amigos. Vamos a hacer un nudo deslizado y voy a montar cadenas. Vamos a estar levantando 60 cadenas. Me voy así hasta tener las 60. Muy bien, aquí ya tengo 60 cadenas. Ahora me voy a estar bajando 2 cadenas y en el número 3 voy a estar haciendo un punto alto. Hacemos un puntito alto. Voy a estar haciendo otro punto más en la misma cadena. Tengo 2 puntos y vamos a hacer otro punto más en la misma cadenita. Tenemos 3 puntos altos. Ahora voy a estar haciendo 2 cadenas de separación y voy a estar haciendo un punto deslizado en la misma cadenita. Entonces hicimos los puntos altos. Ahora me paso a la siguiente cadena con punto deslizado. Voy a estar levantando 7 cadenas. Punto deslizado en la misma cadena donde levantamos. En esa misma cadenita. Punto deslizado. Me paso a la siguiente cadenita con punto deslizado. En esta cadenita levantamos las 7 cadenas. Punto deslizado ahí donde levantamos las cadenas. donde tenemos este puntito deslizado. Cerramos punto deslizado. Me paso a la siguiente con punto deslizado y vuelvo a levantar 7 cadenas. Y así me voy a ir sobre todas las cadenitas. Cerramos esas 7 cadenas en la misma cadenita con punto deslizado. Me paso a la siguiente con punto deslizado y ahí vuelvo a levantar 7 cadenas. Así todas las cadenitas amigos. Cerramos las 7 cadenas en la misma cadenita y me paso a la siguiente con punto deslizado y vuelvo a levantar 7. Muy bien. Ya tengo las últimas 7 cadenas para terminar. Cierro en la misma cadenita con punto deslizado. Una cadenita y cortamos. Nos tiene que quedar de esta forma. Tenemos que ir enrollándolo conforme vayan las cadenitas amigos. La vamos enrollando así conforme va nuestro tejido. Para enrollarlo en el palito amigos pueden utilizar de estos delgaditos. Solo los envuelven, los enrollan con hilo verde o igual pueden utilizar de estos que traen ya las flores que son de alambre. Yo voy a estar utilizando de estos que son más gruesos. Pegamos la puntita donde hicimos los puntos altos en la esquina para que nos quede tapadito y empezamos a enrollar nuestro tejido, nuestra florcita alrededor de nuestro palito. Colocamos un poquito de pegamento, no mucho amigos, solo para que no se nos vayan a caer. Y lo vamos así enrollando conforme va nuestro tejido para abajo. Así vamos enrollando todo alrededor de nuestro palito. Así nos vamos enrollando. Como pueden ver cada cierto, cada cierto vez que enrollemos colocamos un poquito de pegamento para que nos quede bien seguro. Y la vamos enrollando conforme vaya el tejido. Está muy fácil y queda muy bonita esta flor amigos. Muy bien, aquí ya terminé de enrollarla todo. Voy a enrollar las últimas pichitas que me quedaron acá, las cuerditas que donde cortamos, para que se vea más bonito. Colocamos un poquito de pegamento y enrollamos. Voy a cortar acá. Y ya terminamos nuestra flor lavanda. Como pueden ver es súper fácil de hacer y queda muy bonita amigos. Vean qué preciosa se mira. Voy a estar tejiendo cuatro para este ramo. Acá tengo una. Le voy a mostrar estas otras tres que tejimos ya. Dos colores más claritos y dos más oscuritos. Vamos a empezar a tejer nuestro tulipán. Vamos a hacer un arito mágico y vamos a montar puntos bajos. Tengo una cadenita. Y ahora voy a estar haciendo diez puntos bajos. Me voy a ir haciendo adentro de nuestro arito mágico, diez puntos bajos. Son súper fáciles de hacer amigos y quedan muy bonitos. Muy bien, aquí ya tengo ya los diez puntos bajos. Jalamos este brita para asegurar y cerramos en el primer punto bajo con punto deslizado. Punto deslizado. Levantamos una cadena y voy a estar haciendo aumentos. En ese mismo lugar voy a hacer un punto bajo y otro más en el mismo lugar para tener dos puntos. Esta vuelta será de aumentos. Vamos a ir realizando dos puntos sobre cada punto. Tenemos que terminar con 20 puntos bajos. Me voy así amigos, todo alrededor, haciendo aumentos. Recuerden que los aumentos son dos puntos en el mismo lugar. Punto bajo, dos sobre cada punto. Los miraré hasta que terminemos toda la vuelta de puntos bajos. Muy bien, aquí ya terminé la vuelta. Cerramos en el primer punto bajo con punto deslizado. Levantamos una cadenita y en ese mismo punto voy a hacer mi primer aumento. Dos puntos en el mismo lugar. En el siguiente vamos a hacer un punto solo. La secuencia de esta vuelta será un aumento, un punto solo. Aumento, punto solo. Así todo alrededor amigos. Un aumento, punto solo. Los miraré hasta que terminemos la vuelta. Tenemos que terminar con un punto solo porque comenzamos con un aumento. Aumento, punto solo. Muy bien, ya terminé la vuelta de aumentos y puntos solo. Terminamos acá con un punto solo. Cerramos en el primer punto bajo con punto deslizado. Levantamos una cadena y en ese mismo punto nuestro primer punto alto. Ya no vamos a hacer aumentos. Me voy a ir así sobre esta vuelta, un punto sobre cada punto. Me voy así amigos, puntos bajos. Muy bien, terminé la vuelta. Cerramos con punto deslizado. Ya no voy a hacer más aumentos en todas las vueltas. En total, tenemos que terminar con 16 vueltas. Siempre cerramos con punto deslizado. Levantamos una cadena y en ese mismo lugar nuestro primer punto bajo. 16 vueltas amigos con la primerita que hicimos. Un punto sobre cada punto. Muy bien, aquí ya tengo la 16 vueltas. Se tiene que mirar así. Cerramos en el primer punto bajo con punto deslizado, cadenita y cortamos. Vamos a rellenar ya nuestro tulipán. Muy bien, aquí ya lo rellenamos amigos. Ahora lo vamos a cerrar con una aguja lanera. Colocamos nuestra aguja lanera. Teníamos que cortar largo amigos para poder cerrarlo. Cerramos así en el centro, así como se los muestro en el video. Por la mitad con nuestra aguja lanera. Ahora metemos nuevamente en el mismo punto agarrando los dos lados. Metemos en esta hebrita y pasamos para el otro lado. Así para la mitad. Jalamos y empezamos a fruncir tratando de que nos quede las dos mitadas así. Ayudémonos con nuestros deditos. Volvemos a meter así como les muestro en el video. Por la mitad. Jalamos y nos ayudamos amigos para fruncir. Que nos quede así. Vean que fácil es para formarlo amigos. Ahora voy a asegurar bien con otra vueltecita más acá. Con otra puntadita más. Y vamos a esconder este hebrita. Le hacemos unas puntaditas amigos para que nos quede más segurito. Y luego ya pueden esconder este hebrita en medio de su tulipán. Vean que fácil es de hacer amigos. Y queda muy bonito. Lo pueden elaborar en todos los colores. Ahora sí amigos, podemos cortar ya esta hebrita. Metemos este hilito para adentro y lo cortamos. Porque ya nos quedó muy seguro. Aquí lo vamos a cortar. Y así nos tiene que quedar. Yo casi no cerré esta parte de abajo porque el palito que voy a utilizar es un poquito grueso. Pero si el de ustedes es más delgadito tienen que cerrarlo bien. Muy bien, aquí ya tengo dos tulipanes en color blanco y dos en anaranjado. Muy bien, aquí ya lo tengo terminado amigos. Ya los pasé por una velita para quitarles esa motita que nos queda en nuestro tejido. Tengo las lavandas y estas flores amigos que ya tejimos en nuestro canal. Que yo les dejaré el paso a paso acá abajo. Las pueden elaborar en todos los colores y quedan muy bonitos. Ahora solo nos queda realizar nuestro ramo y combinarlo al colores que más les guste. Coméntame que te ha parecido este proyecto. Así nos ha quedado. Como siempre regálale un me gusta a este video para que pueda llegar a más personas. Gracias amigos por comentar mis videos y por mirarlo hasta el final. Nos miraremos en el próximo proyecto. Espero que lo puedas realizar. Te va a quedar muy bonito. Ideal para esta temporada de 14 de febrero. Se venden súper rápido amigos. Gracias y nos miraremos en el próximo proyecto. ¡Suscríbete!